¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este partido de la jornada, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid, ese esperado clásico de la Liga Española, estamos aquí en el Camp Nou, esperando la salida de los dos equipos ¿Y bueno, qué esperamos de este partido? Pues un partido muy entretenido al ataque, esperamos que sea un partido entretenido para todos Yo jugaré con el Real Madrid, por supuesto, es mi equipo, además de ser mi equipo, pues el Barcelona es mi enemigo, ¿no? Como todos los que jugamos, todos los que vivimos la Liga Española, que nos gusta el Real Madrid y el Barcelona, además es nuestro equipo Entonces, hoy más que nunca, cojo al Real Madrid como equipo para poder jugar con él En este clásico de la Liga Española, en esta séptima jornada de la Liga Española Y bueno, vamos a empezar el partido Vamos a casillas ahí, como habrá hecho el que vamos, dice, venga, ánimo, este partido lo ganamos Eso esperan todos los aficionados al Real Madrid, que hoy el Real Madrid puede imponerse al Barcelona Bueno, pues empieza el partido Ahora sí, Sánchez, a la banda derecha para Dani Alves Dani Alves busca compañero, encuentra a Messi Messi tapado por Pepe Pepe va en su búsqueda Porta Pepe, Sergio Ramos, Marcelo aquí por la banda izquierda Coge Cristiano Ronaldo Ronaldo recorta Intenta marchar de su par Tiene que pasar atrás para Sergio Ramos Vamos a jugar al medio Ahora salga Alonso Alonso falla ahora en el pase, recupera a Asil Atrás para Pepe Pepe ahora en de derecha, Alveloa Alveloa para Di María Di María comienza la carrera Atrás para Alveloa Alveloa busca en el medio a Asil Asil dispara fácil para Víctor Valdés Muy blandito Se la coge Leo Messi Messi en profundidad para Iniesta Corta Alveloa Pepe Pepe para Quedira Quedira en algo para Benzema Benzema va Ronaldo O mal Mal el pase De nuevo Messi en la punta De ataque A sacar Veloga bien En el centro para Benzema Benzema para Ronaldo Ronaldo en larga para Asil Atención Asil Buena parada de Víctor Valdés Daniel Alves que recupera el balón Impide que salga por la línea de fondo Ahora ataca Pedro por aquel costado izquierdo del Barcelona En largo para Messi Atención Messi muy activo en estos primeros minutos del partido Balón que se iba al córner Y acorta el balón Casillas Impide que se vaya Por la línea de fondo En largo esta banda para Marcelo Marcelo para Cristiano Ronaldo Prende la carrera Se la roba bien Dani Alves Recupera a Asil Se equivoca Asil Recupera a Pedro para el Barcelona Atención es entrada del Pepe Se va Pedro Se va Pedro Atención Casillas en el mano a mano De nuevo sigue Cristiano Ronaldo Bien Ahora ve bien a Benzema Benzema corre Benzema corre Recorte Madre mía lo que acaba de fallar Benzema Había sido una bonita jugada Bonito recorte de Benzema Pero el disparo se le fue largo Salta Asil con Niniesta Se ocupa de a Dimanía Dimanía Con Piqué Piqué en largo hacia Pedro Sin problemas para Alveloa Pepe Pepe en el centro para Kedira Va a que la juegue ya Kedira Benzema Se da la vuelta para Ronaldo A donde se va de Puyol Se va de atrás No sabe de quién pasar Benzema ¿Será que se le mueve alguien? Se le mueve Dimanía Atención Dimanía Se la robó Piqué Ahí en el centro del área Ahora no se va a sacar el corne En largo Para Asil Saca de puerta Víctor Valdés Salta al Veloa Con Niniesta Recupera el Madrid Por medio Benzema Osil en largo Hacia la otra banda Para Dimanía Pero pierde el balón Real Madrid Es que no Messi por el centro Bien Pepe Y esto para Jordi Alba Jordi Alba corre Por la que ya van de izquierda Jordi Alba Se va a dos il Pega el centro Saca Despega Xavi Alonso Que bien Que buena jugada Que disparo De Cristiano Ronaldo Para donde Víctor Valdés Buena jugada Contraataque Se va a dar en corto Dimanía Fuera Se va a marchar Largo el balón No era mala idea Pero el golpeo No ha sido nada bueno El defensa ha estado bien No ha dejado sitio Y ha evitado Que pudiera chutar Con comodidad Muy buena jugada defensiva Atención Messi 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 Madre mía Madre mía Messi se va a todo el mundo Que se le pone por delante Es increíble Este jugador Casillas en corto Para Sergio Ramos Real Madrid Que parece que está Falta de ideas Está un poco espeso No así el Barcelona Que tiene bastante claro Lo que tiene que hacer Ahora abre bien Ronaldo Para Marcelo Ronaldo Centra de primeras O si salta Por dos veces Se da la vuelta Benzema Madre mía Otra vez vuelve a fallar Benzema Por segunda vez En un disparo Bastante claro Veamos a ver Si en el final del partido No se acuerda De estas ocasiones falladas Esperemos que no Va a saltar Alonso Con Xavi Gana la partida Alonso Ronaldo Ronaldo De nuevo Para Xavi Alonso Xavi Alonso Busca compañero Atención Vendez Mercado El desmarque de Benzema Benzema Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Gol 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 Ahora si Por tercera vez Tercer Tercera oportunidad Tercer disparo De Benzema Consigue alojar El balón En las mallas De la portería De Víctor Valdés Bueno Repetida la jugada Como vio el desmarque Xavi Alonso Recortó hacia la izquierda Benzema Para colocársela En su pierna izquierda Real Madrid que se pone por delante En este clásico De la liga española Atención Atención Iniesta Y dan falta A favor Del FC Barcelona Entrada Sobre Iniesta Va a sacar la falta Xavi Xavi centra Ocasión desperdiciada Para el Barcelona Casillas Que pide que salga su equipo Cortó para Marcelo Marcelo abre banda Aquí para que sea Ronaldo Atención Ronaldo Empieza la carrera Atención Ronaldo Va cubierto por el Víctor Valdés Consigue centrar Ronaldo Atención Xavi Alonso Para Benzema Nada La media vuelta Muy difícil Le da ese disparo No pudo colocar bien El cuerpo Para el disparo Va a sacar de puerta Víctor Valdés Saca el largo Para Iniesta Iniesta para Jordi Alba Jordi Alba El largo Por la banda izquierda Para Pedro Cortó bien Arbeloa El balón sale por la línea Buena posición Jordi Alba Saca la banda por Iniesta Iniesta toque en corto Por Jordi Alba Jordi Alba Centra Ocasión de Messi Que se va afuera La tuvo ahí Además bien clara Va a ver Haber marcado Saca Casillas Lo hacen corto Para Pepe Para que juegue Pepe Pepe avanza metros Al centro Para que dirá Que dirá Para Osil Osil Se viene al centro Osil Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Busca el tiro Tira Vaya parada La he visto Valdés Va a demostrado Su gran calidad Con esa parada Típica de un portero Con distinto Va a sacar Osil El córner Lo hace al centro Ronaldo salta No llega Echel de Alonso Presiona Recupera Pepe Para Echel de Alonso De nuevo Un corto para Ronaldo Hay mucha gente Abre aquí la banda Marcelo dispara Duro Pero fácil Para Víctor Valdés Que abre allí A la banda izquierda Para Jordi Alba Jordi Alba El largo Buen pase Para Pedro Aquí la banda izquierda Pedro es interna Va a taparle Que dira Que dira Atención La vuelve a robar Pedro Centra Uy 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 Madre mía Podría haber sido Con el propia meta Incluso pensaba Que había entrado Sigue jugando El Barcelona Por medio de Iniesta Para Xavi Xavi Ahora mismo Despeja el balón Mala oportunidad Ahora para Xavi Casillas una vez más El corto para Sergio Ramos Prefiere Casillas siempre Empezar La jugada del Real Madrid En corto siempre Desde abajo Desde la portería Ahora juega Que dira en el medio El campo A ver para Di María Di María intentaba Entrar pero la corta Está bien de Ori Alba Para Pedro Corta ahora mejor Pepe Juega Bcma 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 intentaba El recorte Atención Que roba Sin Rosy Madre mía Se mancha el balón A la Fuera Que buena oportunidad Ahí vemos O disparó Intentó colocar el balón A la derecha De Víctor Valdés Pero Quiso tanto ajustarlo Que se le fue fuera O Sil en el medio El campo Marcelo aquí La banda izquierda O Sil O Sil la puede poner La pone muy bien Atención Que dira Ahora se equivoca Chilenci Sánchez Recupera Que dira Se equivoca Que dira En el pase Pero vuelve a vender El error Vuelve a recuperar Aunque la vuelve Otra vez A perder Fácil para Marcelo Pepe Allá Ruelloa Ahora allí La banda derecha Para Di María Di María que dira Que dira el corto En el centro Para Sil Sil avanza metros Benzema Benzema Hasta que no le sabe Nada hoy Llega Al contragolpe Oficion a Pedro Salgo bien Casillas En largo Acento por O Sil O Sil Di María Di María para que dira Se viene al medio O Sil O Sil para Benzema Benzema para Cristiano Cristiano que recortaba O Sil De nuevo Benzema Otra vez tiraba Benzema Y estrelló el balón En un defensor Del FC Barcelona Va a sacar el córner Xavi Alonso Demasiado largo El balón Se va a ir por aquella banda Es una Benzema Y de esta forma Con la presión de Benzema Ahí arriba Se va Se va a ir el tiempo Va a concluir La primera parte Del partido De momento Gana Madrid 0-1 Buen partido Saldió entretenido Con varias ocasiones En las dos porterías Empieza la segunda parte Madrid Idéntico En su planteamiento Atención Benzema Oh Que jugada Que jugada Vaya golazo De que dira Vaya jugada Sobre todo De Ronaldo Ahí vemos el pase A Ronaldo Ronaldo que tira ahí Pero como lo veo Ahí atrás de tacón Para que dira Que dira la colocó Perfecta Donde no podía llegar Víctor Valdés 2-0 A favor del Real Madrid Buen partido Buen partido sin duda Del Real Madrid Barcelona parece estar Falto de ideas Pasa todo su juego Las oportunidades De Messi En lo que puede inventar Iniesta Ahí lo veis De nuevo Iniesta Avanza metros Barcelona parece que Tiene poco más Que Messi Iniesta Ahora mismo En el campo Que dira Que dira para Benzema Benzema Vea Cristiano Ronaldo En fin Este puede ser El gol de Ronaldo Otra vez para que dira Ronaldo que fue Super amable Para regalar Su balón Y el que era Su gol A que dira Podría haber marcado Cristiano Ronaldo Pero vemos que Como se la deja A que dira Buena jugada Por aquel En el desmarque De Ronaldo Bien Por Benzema También que vio el desmarque Y vemos que Ronaldo Tenía todo a favor Para marcar Y se la regala Que dira Que marca Que dira Que marca Su segundo gol En este partido Buena clásico Que estamos viendo 3-0 O 0-3 A favor del Real Madrid Recordamos que estamos jugando En el Camp Nou Y que el Real Madrid Gana fuera de casa Gana en territorio Cule Territorio del Barcelona El balón golpeó En Pepe Se va por línea de banda Línea de fondo Perdón Va a sacar el corner Xavi Xavi pierna derecha Al centro muy cerrado Casillas falló En su salida Despejó El jugador del Real Madrid Y saca Por aquella banda Messi Messi al centro Real Madrid Que despeja Atención Porque Puyol Recupera en el área San Fernando Ramos Lucha con Puyol Puyol Que busca compañero Ahora mismo Falló Ronaldo Ahora en el pase Buena entrada de Marcelo Sergio Busquets En corto En corto para hacer Fabregas Fabregas para Messi Madre mía Madre mía Vaya golazo de Messi Vaya golazo de Messi Reducen la distancia A dos goles Ha sido un gran cabezazo Eso sí que será por todas Ha sido un resultado espectacular Bueno ahí vemos en la imagen Como Messi recoge El balón de las mallas Lo quiere llevar Rápido al centro Para no perder tiempo Por supuesto Quieren intentar Remontar el partido Vaya pase ahora Para Benzema No coge Benzema Se la quita Busquets Pues ha echado bien En el medio Para Messi Messi se equivocó Ahora La recluta Che de Alonso Y ahora nos hemos Capitado Parece que ha quitado Falta de Osir Sí Cuando Recuperó Busquets el balón Y Osir Entró fuerte Entró en falta Di María Salta para Que Dira Que Dira Avanza metros Ven esta banda Di María Oh Di María Quería jugar en corto Con Que Dira Pero le salió mal El pase Salta Che de Alonso Recupera Osir Osir al veloa Joder Real Madrid Por esta banda Derecha Ahora De nuevo Que Dira Que está haciendo Un partidazo Que Dira Para Benzema Uh Buscaba Benzema La entrada De Cristiano Ronaldo No lo encontró De nuevo Recupera El Madrid Atención Que Dira Que Dira Que Dira Avanza metros Uy 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 Vaya disparo Que se sacó Cristiano Ronaldo Ahí parado Sin apenas carrera Sacó un disparo Potentísimo Que despejó Víctor Valdés A córner Ahí lo hemos repetido Va a sacar Real Madrid El córner Por medio De Xavi Alonso Xavi Alonso Ahí al medio Cerrado Benzema Uy Osir Que le cayó El balón En los pies No se lo esperaba Creo Salta Pepe Con Messi Por supuesto Gana Pepe En altura Y en potencia Atención Cristiano Ronaldo Vuelve a tirar Fácil Para Víctor Valdés Bueno Real Madrid Está jugando bien Está controlando El partido El Barcelona Se ve de falta De ideas Sigue Pues un poco Dependiendo un poco De Como he dicho De las ideas De Iniesta Y de las jugadas De Messi Y el Real Madrid Está jugando Bastante en conjunto Alguna individualidad De Ronaldo Pero En general 3 a 1 A favor del Real Madrid Desde luego El Real Madrid Merece ganar este partido Sin duda De momento Por todo lo que ha pasado En el partido Veamos si el Barcelona Va a buscar el partido En estos minutos finales Atención ahí a Pedro Por la banda izquierda Madre mía Pedro Disparó y se fue El balón a córner Va a sacar Xavi Con perna derecha Al córner Despejó De nuevo El Real Madrid Nuevo córner De nuevo repetimos Xavi Perna derecha Despeja bien el Real Madrid Di María que nos llega Para evitar El saque de esquina De nuevo Tercer saque de esquina Consecutivo Que saca Xavi Ahora un poco más abierto Despeja el Real Madrid Ronaldo Que despeja Arriba Corre Benzema Pero no llega el balón Y esta Jordi Alba Jordi Alba Por la Sergio Busquets Busquets en largo Balón perdido Fácil para Casillas Casillas ahora se toma Su tiempo en sacar Sacan corto a un Pepe Para sacar el balón jugado Barcelona ahora Que si aprieta Y presiona aquí arriba Pero la Madrid Sacan el balón Se equivocó Marcelo Ahora Pensión recupera Ozil Oh que pase Ozil Benzema Gol De Benzema Benzema que pone El 1 a 4 En el marcador Segundo gol de Benzema Parece que empezó mal el partido Pero Se ha enchufado Y Ha marcado dos goles Para su equipo Ahora le marcó El desmarque Muy bien a Ozil Ozil Lo hizo muy bien en verlo Y con una picadita Benzema Pues Ha solucionado La jugada Muy bien De la mejor forma Que se podía solucionar Marcando gol Bueno yo creo que esto A falta de 18 minutos Para el final del partido Está más que sentenciado No puede el Barcelona Más que Intentar acortar un poco El resultado Para que no sea pues Tan amplio No se vea tanta La superioridad del Bueno bueno Otro Otro Ronaldo Ronaldo Madre mía Lo que ha fallado Ronaldo Ahora mano a mano Con Víctor Valdés Como decía el Barcelona Que intentará Acortar distancias Para que no sea tanto Rapidud Bueno 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 Remató Ozil Perfecto Y en todas las cuadras Lección al contraataque De Barcelona Nada Se queda en nada Ha sido falta Parece de Marcelo Vamos a verlo repetido Parece que no le da Pero Fábregas parece que salió Trastarillado O sea que puede ser Trastarillado Atención porque Messi Está en el suelo Messi puede estar lesionado Parece que se ha levantado Sin ningún problema Y María Salto Recupera Benzema En tareas defensivas Que dira Hicieron falta Que dira Bueno un cambio En el Barcelona Sale Adriano Mientras yo Rialba Mete más dinamita Arriba al Barcelona Para cortar distancias Que Alonso Juega en el medio Oh Oh Que buena jugada Ozil Que buena jugada Ozil Pero luego El disparo Se queda sin fuerza Salió flojísimo El balón A las manos De Víctor Valdés Que saca ya El largo Atención Vaya pase Sale Casillas Bueno 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 Vaya jugada Acabamos de ver Acabamos de ver Que acaba de dar El balón De la manera más complicada Y que el balón Se ha quedado De la línea De la línea de meta En algo imposible Atención Messi Está solo Eso fuera de juego Bueno pues Si no había Fuera de juego Recorta el Barcelona De nuevo Gol para ese de Pedro Quiero ver la jugada Repetida Ahí No No estaba fuera de juego Pues se quedó Marcelo Allí Lástima Que Marcelo No se enteró De la jugada Se quedó habilitando Al jugador De Fútbol Club Barcelona Bueno pues Cuidadito Porque el Barcelona A corta distancia Vamos a hacer un cambio Real Madrid Realiza un cambio También importante Para poner Hay más consistencia En el centro del campo Aunque Ahora cuando parece Que Osil Lo estaba haciendo Bastante bien Es sustituido Entra Kaká Por Osil Ahora en que influye Este cambio Bueno ahora Benzema Abriendo a la izquierda Para Marcelo Marcelo Centro Benzema Xavi Para hacer Fábregas Allí Por la banda derecha Fábregas Al centro Para Messi Messi Que busca Al compañero Adentro Sergio Ramos Pero parece que Entró en falta Tengo mis dudas Saca rápido Barcelona Pinar Veloa Bien Benzema Recuperando el balón La imprecisión Aquí Por parte De los dos equipos Bueno Bueno Pedro De nuevo Solo Casillas Que tiene que salir De la puerta El Barça Se está viendo Arriba Cambio de orientación De Madrid Para Marcelo Marcelo Para Ronaldo Pues no mal Marcelo Recupera el balón Saque de banda Para el FC Barcelona Quedan escasamente 6 minutos Más el añadido Marcelano En largo Para Fábregas Saltaba Xavi Alonso Recupera Messi Messi para Fábregas De tacón Fábregas para Iniesta Y no está Fue en el medio Recupera bien Pepe Camas sale rápido El centro Vio a Benzema Benzema se la roban Y ahora Ronaldo Le hace falta A Puyol Falta en ataque Ahí cuando el defensa Tiene el balón En esa posición Mínimo toque Incluso pone La mano encima Sabes que te van A pitar falta Es lo más fácil Para el árbitro Para evitar líos Recupera Marcelo Chargalonso Busca compañero Encuentra ahí En la banda Cristiano Ronaldo Cristiano Atención Cristiano Que baila Puyol Cristiano Que se va al medio Una jugada Por aquella banda izquierda Cristiano Ronaldo Pero quizás Pecó un poco De individualista Tenía que haber pasado Antes el balón Se la quiso hacer Él solo Va a sacar de nuevo Xavi Alonso Xavi Alonso Al centro Salta Benzema Recién ahora Porque recupera Viene Barcelona Por medio de Messi Acaba Sergio Ramos Perfecto A recuperar Madrid Por medio de Pepe Cacá Que toca sus primeros Minutos el balón Cristiano Ronaldo Que no se va a ver Dani Alves Dani Alves en larga Para hacer Fabrega Atención Porque puede ser La última Del FC Barcelona Allí por la banda derecha Hace Fabrega Corre Tapa Sergio Ramos Tapa Pepe Atención Falla Pepe Y han pitado penalti Sí, sí han pitado penalti Bueno, bueno La verdad es que sí Se lleva Pepe Por delante a Fabrega Bueno, ahora Tira del centro El penalti Y entra Muy, muy, muy fácil Bueno, cuidado Que al final Madrid se le complica El partido Vaya partidazo Que está moviendo Bueno, ahora Pierde el balón Nada más saca El balón del medio Recupera Que diga Que está haciendo Un partidazo Cacá Cacá corre Atención Solo en defensa Puyol Cacá se tira Benzema A la presión Al Real Madrid Tenía una ventaja Importante Que se ha dejado escapar Y termina el partido Termina el partido 3 a 4 Para el Real Madrid Vaya partidazo Vaya clásico Que hemos vivido Aquí en el canal De Hurtado 2000 Ahí veis las estadísticas Ahí veis las estadísticas Sin duda Buen partido Buen partido Buen partido de Benzema Buen partido de Sil Buen partido de Iniesta Buen partido de Messi Por supuesto Como siempre Y nada Ahí veis Al mejor del partido Cristiano Ronaldo Y junto con Benzema Que también ha obtenido Una nota de 7 Y bueno Nada más Me despido De todos vosotros Y nada Ya sabéis Like Favoritos Comentar Y nada Os espero en el siguiente partido De la jornada De Pro Evolution Soccer 2013 Un saludo Y hasta el próximo vídeo